Hola a todos, son las 10.55 de la noche, gracias por acompañarnos en el sorteo número 2629 de tu Lotería de Bogotá, la que más billete da. Damos la bienvenida a los delegados quienes esta noche nos acompañan garantizando la legalidad y la transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras, las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Cuando esperas uno y te llegan 12, te duplican las oportunidades porque cada vez que compras tu fracción o billete en nuestra página web, obtienes una doble oportunidad de ganar. Una con el plan de premios millonario y la segunda con el Raspa y Gana Online. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 9531 de la serie 125. Vamos a verificar juntos el resultado premio mayor esta noche para el número 9531 de la serie 125. Felicitaciones a los ganadores. Recuerde consultar estos resultados con su loterio de confianza en nuestra página web o síganos a través de nuestras redes sociales. Recuerda que jugando con tu Lotería de Bogotá no solo participas por el premio mayor, también puedes ser el feliz ganador de premios millonarios. Y pago por aproximación, nos conoce más, ingresando a la sección plan de premios de nuestra página web. Y esta noche nuestro premio mayor fue despachado en la ciudad de Bogotá. Felicitaciones a los ganadores. Recuerda que somos diversión y cumplimos sueños. Lotería de Bogotá, la que más billetea. Feliz noche.